Esta canción siempre la traigo serio, es una canción que me tiene que acompañar siempre. Es una de esas canciones que si no las llevas al concierto, algo pasó y no bueno. Una canción que llegó a un momento muy difícil de mi vida y que también me ha regalado otro maravilloso momento de mi carrera y de mi vida personal también. Esta casa tú la habitas, esta luz te reconoce, estás rondando mi puerta con el canto de un sinsonte. Aquí está lo necesario, pero el silencio se rompe cuando escapas de los labios. En un beso que te esconde, sin tu amor la vida se demora, el mundo se desploma si me invade tu sonrisa. Di qué hacer con la belleza de esta hora, para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa. Di qué hacer con la belleza de esta hora, para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa. Di qué hacer con la belleza de esta hora, para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa. Di qué hacer con la belleza de esta hora, para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa. Di qué hacer con la belleza de esta hora, sin tu amor la vida se demora. Di qué hacer con la belleza de esta hora, para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa. Ay, para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa. Arnulfo Guerra. Gracias. 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 Gracias.